Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal estamos en la clase numero 5 de javascript algo practico y rapido les voy a mostrar de que trata esta clase simplemente ustedes van a tener su website o su pagina y les quiero mostrar como se levanta una ventana emergente cuando el mouse pasamos sobre cualquier palabra miren bienvenido a nuestro curso gratuito aqui hemos creado un texto que diga coloca tu mouse sobre estas palabras y veras el evento que te mostraré entonces si yo muevo el mouse por toda la website no pasa nada pero si yo paso el mouse por acá me va a decir el mismo mensaje si yo le toco a la letra a cualquiera de estas se va a levantar dicho mensaje bien ya saben la codificación les estoy dejando ahí en nuestro curso ustedes copian esto ya y se van para efectos de esta práctica a determinada sección pero les quiero mostrar que acá tenemos la sección original y hemos creado acá un gadget título de texto de prueba para que puedan identificar en que sección mas o menos van a colocar el código este código bien vamos a ver acá dice título del texto de prueba ya el título de texto de prueba entonces buscamos acá con control F título de texto de prueba acá vemos título del texto de prueba que es un gadget creado nosotros no vamos a hacer nada simplemente le vamos a colocar acá bienvenido a nuestro curso gratuito coloca tu mouse sobre estas palabras y verás el evento que te mostraré entonces para que se den cuenta que está corriendo y funcionando bienvenido y podemos poner acá modifica aquí por así decirlo lo guardamos ustedes pueden modificar también esto coloca tu mouse sobre estas palabras lo pueden pueden poner acá .mouse ya y verán como se altera esta página o como hay los nuevos cambios les quiero mencionar algo las comillas acá se van cambiando ya por apóstrofes y van cambiando del código original ya que yo les proporciono por ejemplo acá sale esta este tipo de simbología es necesario que ustedes se familiaricen o lo recuerden cuando ustedes retocan códigos en websites entonces le vamos a dar acá actualizar porque acá debe salir en la cajita esta título de texto de prueba y más este evento ya vamos a actualizar a esta título de texto de prueba pon tu mouse dice ahí arriba vamos a poner el mouse y salió modifica aquí bien para que se den cuenta que el código está corriendo efectivamente ustedes ya saben van al código original copian esto tal cual vienen lo pegan y se van a dar cuenta que van a a la hora de compilar o a la hora de ejecutarse o a la hora de guardar o a la hora de actualizarse va a haber modificaciones esto es propio del lenguaje de java pero siempre les damos acá de la forma más sencilla para que puedan distinguir todos los ejemplos muchas gracias por estar acá en esta pequeña clase gracias 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 gracias